Bienvenidos todos y todas a Coins and Wills. En el día de hoy vamos a identificar una moneda que es un bonito folis de vellón de licinio que en el catálogo de David Shear aparece como la moneda 15251. ¿Nos acompañas? Podemos ver que el anverso es del tipo INP-LIF-LICINIUS-PF-AVG y el retrato del emperador es un busto a derecha, laureado, en mi opinión sin capa ni coraza. ¿Esto alguien me lo podría discutir? ¿Os parece que estoy en lo correcto o no? El reverso podemos leer en la leyenda Jobi Conservatori A-V-G-N-N. Podemos ver a Júpiter, en este tipo vemos a Júpiter de pie a izquierda, aguantando una victoria sobre un globo y con un báculo. Podemos ver a su vez que apreciar que la victoria aguanta a su vez una pequeña corona. A los pies de Júpiter, a izquierda, aparece un águila. Y aquí viene algo para mí muy interesante de esta moneda, ¿no? Es que este es un tema que me encanta. Es el exergo. Podemos ver que es del tipo TSA, que es un alfa. TSA es de Tesalónica y la alfa indica que es de la primera oficina. Si miramos el libro de David Sear, miramos que esta moneda fue acuñada durante los años 212 y 213 d.C. La moneda tiene un diámetro de 23 milímetros y un peso de 4,18 gramos. Pues bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? ¿Os ha parecido interesante? ¿Queréis que se continúe con este tipo de vídeos? ¿Tenéis alguna propuesta de algo diferente que se podía hacer? ¿Hay algo que haya dicho que os parecía incorrecto, que no es así? ¿O queréis añadir alguna curiosidad, alguna anécdota? Bueno, pues nada, espero que ayer tuvierais una buena verbena de San Juan y mañana disfrutéis de un gran domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!